Música Nos encontramos aquí en la Universidad Pedagógica Nacional en el cuarto encuentro, Salón de la Ciencia organizado por el Departamento de Física y por la línea de la Actividad Experimental para la Enseñanza de la Física Es un espacio en el cual nosotros recurrimos e invitamos a diferentes instituciones escolares del distrito y privadas para que puedan ser partícipes y conocer las diferentes actividades que realizamos dentro del departamento Tenemos un salón llamado el Universo Mecánico otro salón que lo llamamos el Salón de Astronomía que es un salón que reúne toda la actividad experimental que realiza el Semillero de Astronomía y que representa un valor agregado para la actividad experimental de nuestro departamento A nosotros nos parece importante este evento porque primero es un evento de divulgación científica y segundo es importante que los muchachos del colegio vean la actividad científica como algo llamativo porque hoy en día hay muchos estudiantes o hay muchos jóvenes que no quieren estudiar ciencias o que no les interesan y les parecen aburridas Es un gusto estar acá participando en este evento ya que nos posibilita visualizar la importancia de la física y de la actividad experimental para la física y además motiva mucho a los chicos a estudiar este tipo de ciencias y inclinarse a este tipo de ramas de las ciencias, de las ingenierías Es una experiencia que a cualquier persona le puede favorecer mucho en su crecimiento personal y científico Quiero agradecer a la Universidad Pedagógica por habernos invitado estamos conscientes de que es un espacio importante tanto para los estudiantes que visitan la muestra como para los estudiantes que la realizan ejerciendo ya su labor como docentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!